Bueno, bueno, así regresamos con nuestro siguiente video hoy, este día, gracias a todos, saludos ahí para todos y bendiciones. Y por ahí tenemos a la viejima Claudia. Hola. ¿Cómo está Claudia? Bien, gracias a Dios. ¿Qué cuenta de bueno? Nada bueno. ¿Está activo? Sí, no se ha desactivado. No. Vaya, me llega. ¿Cómo está Emeralda? Hola, muy bien, gracias a Dios y esperando que ahí todos se encuentren súper bien de salud principalmente. Bueno, ahí está parte de Claudia con su esmeralda, con sus mejores deseos para todos. ¿Cómo está la chelita? Erika Carolina, para quienes no saben por ahí, Erika Carolina es la chelita. ¿Por qué no le dice todo el nombre de Emeralda? ¿Ah? No sé. ¿Cuál es el otro nombre de Emeralda? Emeralda Noemí. Ah, Emeralda Noemí. Ah, sí. Hello. No cuadra, no cuadra. No cuadra. No, le voy a perder que se llama no de mí misma, no de mí la Claudia. Ah, también la Claudia. Sí. Se llama Emeralda Alpira. Ah. Vaya, ¿están así, chelita? Pues sí. ¡El otro lindo de ella! Estamos muy bien, gracias a Dios. Esperando que los suscriptores igual se encuentren muy bien. Y que Diosito me los bendiga siempre donde sea que anden. Bueno, ahí están los buenos deseos también de la chelita de parte de ella para todos ustedes y ustedes para ella también. Pues si como ustedes ahí dejan sus comentarios, siempre y cuando, pues sí, se puede comentar, ¿verdad? Porque la verdad es que si no se puede comentar. Bueno, y entonces continuamos ahí con Daisy. Hola. ¿Cómo está? Bien. Ahí matándole el sangrado a la chelita. Y que la chelita la quieren comer. Ya le estaba sacando sangre y sangrado por eso. Sí, estamos bien, gracias a Dios, pues, ahí contentas por otro día más de vida que Dios nos ha regalado, pues, esperando que todos se encuentren bien también. Exacto, bueno, ahí están los buenos deseos también de Daisy y Cruz. Ya me va olfateando, mira el bebé. Ahí va, vamos a ver si es cierto, si tiene buen olfato. No me va para arriba. Vamos a ver. No me vaya. Estúa. Las muñecas como le quedan llenas, ¿eh? Estúa. Ahí está. Bien. Bien, este. Mire, yo pensé que zancudo era, mire, yo no le hablo de estana estoy aquí. Bien le siguió la huella al dueño que por ahí pasó. Ahí va jalado. La cantidad de funcionales. Vaya, ahí está Nelson. ¿Y qué tal Nelson, cómo está? Bien, gracias a Dios, activo con todos los colegios. Es que sí, pues, ya se activó, va. Bien, activo. ¿Y qué es lo que lo ha activado hoy? ¡Claudia! ¿Qué es lo que lo ha activado hoy a Nelson? A Claudia viene a mí a Nelson. ¿Crees que ya le pegó? No, no le han pegado. Viene de la casa Nelson, para ver si ya le han mandado motivado. Yo siempre lo sigo. Sí, va. ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¿Y Claudia? ¿Cuántos días para qué comiendo estaba en la Claudia? Pues, sí va a creer. Bueno, entonces, ahí Nelson, con todos los poderes. Le gusta comer pollo. ¡Vaya! William, ¿cómo está William? Bien, gracias a Dios, pues, esperando ahí igual estén todos muy bien. Y esperando siempre que les guste. Bueno, ahí están también las palabras de William y las palabras de Leonel. Vamos a ver. ¿Qué pasó con Leonel? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios estamos muy bien, Dios. ¿Vale? Espero que todos estén muy bien. Un poco desarrollando, lo siento yo. Bueno, ahí están las palabras de Leonel. Entonces, mire, ahí tenemos una mesa. Y esa mesa, ¿qué significa? Porque vamos a comer. ¿Dónde está la comida? Vamos a acostar cuando no te sueños. Bueno, eso no es de dudarlo. ¿Y la comida, gente? ¿La comida? Se fue. ¿Ratones asados? ¿Qué traemos de comida hoy? ¿Cuántas asadas traemos? Están esperando que tal vez puedan venir algún día. No, no es mentira. Bueno, a ver si bien, ¿verdad? Que también se comen, quizás. Hay ratas, ¿será que se comen las ratas en algún lugar? Bien, va. Que sí. Es como la rana, va. La rana. La rana, que en la casa hay una pero bien gordita. ¿Qué? ¿Es de raza? ¿Es de raza? Sí, quizás es. Deja ratas caseras, ¿eh? No, pero deja ratas así de muerte, pues. Ahí en la casa hay un montón de animales. Hay un gato así, ¿ve? También. Hay un gavilán que ahí está en la pared. También. El gavilán no está gordo. Es que no ha hallado pollas. Aquí abajo está un gato bien grande. Va que sí. Aquí abajo está un gato bien grande. Miren. Miren, pero es que el gavilán no ha hallado pollas por eso. Está seco. Le he quitado la cola, va. Y la pesca. Sí. Vaya. Entonces, Nelson. Así de tanto, vamos a ver que Nelson nos deje saber ahí qué es lo que vamos a hacer en esa mesa. Aquí el que se cueste más luego, descansar. Ah, el que se cueste más luego. Nada más y nada menos. Sí, bueno. Ay, sí, de la quebrada. ¿Cómo antes? Dos años iba a ser. ¿Y él me lo pasaste ahora? De verdad. Aquí vamos a hacer ejercicio ahora. Vamos a ver. Un ejercicio. Para sacar el aire hasta los espíritus malos. Ah. ¿Qué hay de espíritus malos? Puede ser. No, ¿cómo se llama? Cuando uno agarra, hay cosas que no hay que agarrar. ¿Aire? ¿Aire malo? ¿Mal aire? ¿Aire malo o mal aire? Esa es como una espilla de palos. Ah, ajá. Por un lado. Ah, cabal. No, 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 no. Sí, sí. Vaya. Entonces, pongámosle cuidado ahí a Nelson. Ah, va a sacarlo. Ajá. ¿Y eso qué significa, Nelson? Esto. ¿Cómo que es para...? Ya voy a venir. Ah. Ah, le llegó el mal de mayo. El mal de arrello. Ya voy a venir, mucho. No, 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 no me había alcanzado. Ah, bien, hay dos. Sí, dos hay. Vaya, entonces ahí va. Vaya, la soda. ¿Para qué es la soda, pues? No, ya me ríen la soda. Solo chorro cola hay ahí. ¿Y esto para quién le dejaron sin el servicio? Uy, uy, se fue. Ajá. Ey, pero estos son de un telón del jardín. Sí, ya, ya. Ahí está, este, descendiendo ese papel. Entonces, ahí Nelson está pegado. Pero, ya. Agarren ese. Ay, Dios, Claudia. Claudia. Póngale el otro encima, póngale el otro encima. Claudia. Que si quien sopla más duro, dice, deisiste o ella. Vaya, vaya, bello. La cosa va a ir así, ve. Ajá. Debo jalando. Ese es el principio del... Pero, ahí va a llevar... Agua. Ahí va a llevar agua. Agua. Agua y está. Pero no se tiene que mojar de abajo, porque el fruto va a desocabellar. No, 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 aquí puede ir rápido. Ajá. Pero, vaya, si se calle. Pilinguín. Ya. La intención es de que tiene que enrollarlo, sin botar el líquido que va a ir en el vaso, hasta llevar el vaso allá, donde usted está parado. Póngalo, póngalo, póngalo. Póngalo, póngalo. La idea es aquí, ve. Ajá. Lo más despacio, no hay que no derramar. Sí, porque si derrama, boja el papel y allí, pilinguín. Pero si le haces rápido. Ajá. De pilinguín. Pilinguín. Así es. Pilinguín. Pilinguín. Vaya, entonces, este, ese es el, ese es un juego. ¿Juego va a ser ese? Sí, va. O dinámica. No, juego, es va. ¿Qué es eso? ¿Juego, es va? No, es todo un vaso y papel. Es que, es que mira, no te va a ser de la salud a mí. Pueblo. No, pues, es solo para botar un rato la pereza. El estrés, los tres. Para botar los tres. Ajá, los tres. Vaya. Para botar. Ajá. Para botar esto. Esto es para botar. Ajá, para botar. Para botar los tres. Sí, sí, sí. Para botar en tres. Y esto, pues, aquí le vamos a echar agua. Vaya, entonces, desenrollen el otro papel. Pongan aquí. Vaya, Nelson, póngase aquí ya esa punta, aquí con el vaso. O ahí tira y llenar. Ah, y tira y llenar el agua. ¿Los vas? Pero hay que llenar uno y hay que ponerlo encima adentro del otro para que no moje el papel. Vaya, vayan a llenarse. No, no están yendo. Dos, dos. Los dos. Los dos. Que aquí le vamos a meter el doble. Es que mejor una cocheumbita para no verlo estaba mojando. No, pero igual. No, porque le vamos a poner otro debajo. Pues sí, cuando aquellos no ir adentro de eso. Ah, si la cosa es de qué es pasiva. Pues sí, usted sabe. Así que aquellos que no. La carrera se me acabó. Aquellos que no están suscritos invitándolos a suscribirse y a que nos regale un like por ahí. Y a que también si puede. Dos likes. Y que si puede compartirlo ahí con un familiar, vaya ahí, métanle el otro vaso. Espere, espere, vamos a ir. En el guacal. En el guacal. En el guacal. En el guacal. Pon el guacal por ahí entonces. El guacalado tiene que estar por ahí. Por así. Salud. Salud, que le vaya bien. Hola, aquí vamos a poner el guacal. Ay, yo mi abuelito. Ah, debajo metelo. Bien. Ok, no lo van a botar. Mi abuelito, le callan mal que le dijeran salud. A él le callan mal. A él decía, salud se dice cuando uno está tomando y cuando uno choca las copas. No, no. Yo le dije salud. Yo le dije salud. Sí, usted dijo salud. Salud. Destiéndalo. Vaya, destiéndalo. Destiéndale el otro. Ay, y los dos parejos. Y dos. Ya lo mojaron. No, ese es un... Un saludo de desastre. Ay, ya se fue lo de... Lo de una limpia, se fue allí ya. Tampoco. Con eso no... No, pero yo ya... Voy a echarlo a la voz. Colóquenselo. Vaya, colóquenselo. Vaya, en la mera orilla tiene que estar. Vaya, en la mera orilla tiene que estar. Más para acá, más para acá. Pero más para acá, digo yo. Del vaso. Vaya ahí. Arrójale un poquito. No. Está bueno. Está cerquita. Está cerca. Me da igual. Retirálo para ir acá. Sí. Aquí va o en el segundo? Allí? En el segundo que vaya. En el segundo. Ay, no, mamá. Estamos iguales. Ya yo que mucha agua. Mucha agua. No, está bien. Vaya, entonces así tenemos listo ahí para nuestro video. Esperamos de que les guste y nos vamos a ver en el próximo. Venga, agárralo. Venga, agárralo. Saludos para todos. Nos vemos. Venga, agárralo. Venga. Venga.